Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un montaje de diamantes y míticos cazados en la reserva africana de Buronga Sabana. Y sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos resaltado a un new nivel 5 en rojo, va corriendo, cogemos el 30-06, disparamos una vez, se lo dispara y disparamos, ha batido. Y ahora vamos a recoger a nuestro new. Vamos a hacer el aparrete que lo busque. ¡Busca aparrete! Estamos andando y lo hemos visto entre el follaje, lo he marcado y me he dicho, venga, vamos a por él que esa es una buena pieza. Ahora, ya vemos ahí el contorno hacia él, el perrete nos está reclamando. Vamos a ver, un diamante, 39 puntos. La verdad que es un animal bonito, aunque no es de los que más me gustan a mí. Aunque hay que reconocer que es una bonita pieza de caza y queda muy bien en el salón de trofeos. Os voy a poner el mapa, veis aquí arriba del todo, en el lago junto al puesto. Y vamos a seguir avanzando, a ver si encontramos otro animal para hacer un bonito lápiz. Vamos a hacer el parrete que se venga con nosotros. Vamos a seguir avanzando aquí entre el follaje. Vamos a mirar con los prismáticos, pero con tanta vegetación, no veo nada. Vemos a vivir en las colinas. No vemos nada y nos iremos hacia abajo a ver si encontramos algún búfalo cafre. Y continuamos la caza. Hemos avanzado un poquito más. Vamos a mirar. A ver si, mira, ahí tenemos un cudo, una hembra. Otro. Vamos a mirar por aquí más. Mira, ahí va otra hembra, otra hembra. Un nivel 4. Están un poquito largos. Mira, ahí tenemos un nivel 5 acostado. Está bastante largo, así que vamos a avanzar un poquito para tener mejor distancia. Lo seguimos marcando. Me lo voy a jugar con un tiro largo, que el 30-06 tiene un tiro muy tenso. Vamos a ver. Apuntamos. Se nos cabecea el arma. Respiramos. No, no se nos cabecea ahí. Venga, disparamos. Pues, le hemos impactado. Sale corriendo el animal. Se nos queda ahí. Y ha sido. Ya está batido. Ya está batido. Vemos como otra hembra que estaba al lado ha salido corriendo. Y ahora vamos a recuperar a nuestro cudo. A ver qué puntuación nos arroja. La carrera que nos vamos a dar, las femininas, se nos van a poner las pulsaciones muy altas. Pero bueno, no nos importa, puesto que los animales que teníamos allí, el rebaño que había de kudus, tanto de hembras como el macho nivel 5, seguramente han salido todas corriendo. Ya vemos ahí la presión energética que se nos va poniendo en el GPS. Y vemos también como nos va subiendo las pulsaciones. Ves que el corazón empieza a parpadear y ya mismo se nos pondrá rojo. Y nos indicará que tenemos demasiadas pulsaciones y a la hora de tener que hacer un lance nos sería muy complicado. Pero bueno, vamos corriendo para recoger a nuestro animal. Ya se nos está poniendo rojo. La verdad es que había un disparo muy largo. Doscientos y pico metros, casi trescientos. Ahora cuando cojamos a nuestro animal lo veremos. Y saldremos de duda. Vamos a hacer a PRT que lo busque, aunque estamos un poquito largos. No, no lo encuentra, no encuentra la sangre. Avanzaremos más y ahora luego intentaremos otra vez que lo encuentre. A ver si ahora lo encuentra. Vamos PRT, búscamelo. Vamos a logiarlo que estaba un poquito bajo, que se le baja enseguida la amistad. No, sigue sin encontrar el rastro. Pero bueno, nos vamos a guiar tanto por el sistema tradicional, con nuestro GPS. Ahí vemos la ubicación. Vemos aquí el descansadero que tenían. La zona del hábitat. Vamos a decirlo que lo busque. Pero no, PRT está alluvado. Parece que ya está encontrando el rastro. Sí, sí lo ha encontrado. Lo está siguiendo. Vemos nosotros ya allí el contorno de las pistas de donde estaba nuestro Kudu menor. Y vamos a ver si lo localizamos. Ya lo vemos ahí. Lo vemos aquí y vamos a ver qué animal es. Un diamante. 42,50. Abatidos a 297 metros. Casi 300. La verdad es que tiene una cuerna preciosa. Así que vamos a disecarlo. Y ahora os ponemos el mapa donde ha sido batido. ¿Veis? Al ladito de donde ha batido el ñu. Y continuamos. Nos hemos venido a la zona de búfalos. Ahí tenemos un legendario. Cogemos nuestro 300. Apuntamos. Y disparamos. Aunque se nos ha girado un poquito. No sé si le hemos dado bien o no. Era un animal donde parece que era rojizo o pardo o marrón. Ahora lo veremos cuando lleguemos. Ya vemos que ha sido batido. Así que le hemos dado en órgano vital. Yo pensé que igual le habíamos dado a la cabeza. Porque en el momento de dispararse se giró. No, pero hemos visto desangrado. Un órgano vital. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro cafre. Un diamante. 153,10. Efectivamente es pardo. Pero es casi rojizo. Pero bueno. La verdad que es una capa especial. Un pelo bonito. Vamos a disecarlo. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido batido. ¿Veis? Aquí en la zona de búfalos. Hemos venido del puesto andando. Y hemos encontrado esta precisidad. Vamos al ojera perrete. Vamos a ver siéntate un poquito. Que está muy bajito. Que te dé algo. Vamos a ver. Una galletita. Muy bien campeón. Y ya que has comido. Vamos a continuar con la casa. He escuchado la llamada de apareamiento de una gacela. Que está muy cerquita. Vamos a ver si soy capaz de localizarla. Vamos a mirar. Mira si. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver el contorno. Mira. Un nivel 5 media. Vamos a coger el soloki. Que está muy cerquita. Apuntamos y disparamos. Abatido. Yo creo que lo hemos dado en el corazón. O doble pulmón. Y vamos a hacer a perrete. Que lo busque. Ya salen como una exhalación. A buscar nuestra gacela. Vamos despacito. Por si hubiera algún otro animal. Bueno. Ya la vamos a coger un poco. Sí. Porque ya. Ya lo tenemos ahí. Y si hay alguno. Haremos otro lance. Vamos a ver. Un diamante. 112 con 90. Madre mía. Que preciosidad. Que cuerna tiene. Así cerradita. Y ahora os voy a poner el mapa. Donde ha sido cazado. A ver si en esta zona de aquí. De los lagos centrales. Y bueno. Vamos a seguir continuando. Con la caza. Aquí en la sábana. Vemos guillas en la vegetación. Vamos a continuar. Mira. Ahí tenemos un facoquero. No tenemos ángulo. Vamos a movernos. Estoy comiendo. Tranquilito. Que se nos ponga. Está atento. A todos los ruidos. Cogemos. Y disparamos. Abatido. Abatido ya. Y vamos a recoger a nuestro animal. Perrete ya sale como una bala. Recargamos nuestro 30-06. Y vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro facoquero. Ya nos está llevando tarrete. Un diamante. 63 puntos. Un rojizo. Muy bonito la verdad. Que tiene unos colmillos preciosos. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde. Donde ha sido abatido. Veis aquí en el lago este que tenemos a la izquierda. En el lago central. Ahí solo hay facoqueros individualmente. Y vamos a eloger la tarrete y continuamos la capa. Estamos llegando al lago. Vemos ahí un grupo de orices. Son hembras. Hay una que tiene la cuña. Mira qué cuna tiene ese. Mira. Un nivel 5 media. Vamos a ver. Vamos a acercarnos hasta la orilla. Para hacer el lance. No es fácil encontrar los orices nivel 5. Apuntamos. Y disparamos con el 300. Le hemos dado en todo el corazón. Disparamos a la otra. Y vamos a por ello. Como os decía. No es fácil encontrar los orices nivel 5. Yo los que he encontrado normalmente son troll. El orice nivel 4 hembra. Suele dar más puntuación. Y tiene más opciones de diamante. Que con orice nivel 5. Pero sé que algunos 5. Si eran diamantes. Aunque la puntuación no es muy alta. Vamos a darnos la carrerita. A lo largo de la orilla. Para poder cruzar al otro sitio. Puesto que si intentáramos cruzar por medio del agua. Nos ahogaríamos. Y seríamos derribados. Esto no es como el leito. Aunque hay algunos lagos que sí se puede cruzar por el medio. Pero aquí en África no tenemos resanción. Así que vamos por toda la orilla. Ya veis como las pulsaciones se nos ponen al máximo. Se nos va a poner el corazón rojo. Vamos a decirle a PRT que lo busque. Aunque quizás estemos un poquito lejos. No lo sé. A ver. No. No encuentra nada PRT. Y le acaba de bajar la amistad. Pero vemos ya por el GPS que estamos muy cerquita. Así que vamos a decirle que lo busco otra vez. Ya está encontrando el rastro. Vamos a ir andando. Puesto que todos los que había allí han salido huyendo. Ya sale PRT ahí corriendo. Y va. Se ha acercado primero al otro. Creo que era un nivel 3. Una hembra. Vamos a ver. Efectivamente. Una hembra. Una plata. Y ahora vamos a recoger nuestro nivel 5. Vamos a el ojera PRT para que le suba la amistad. Ya estamos llegando. Madre mía. Qué longitud de cuernas. Vamos a hacer una fotito. Vamos a ver si nos agachamos, nos tumbamos o cómo hacemos la foto. Venga, sí. Vamos a arrastrarnos un poquito. Para hacer una foto así. Madre mía. Que con la menta nos vamos a poner de pie. Para hacer otro ángulo. Precioso el animal. Y ahora sí vamos a ver qué puntuación nos arroja. Un diamante. Vaya, un diamante. 341,70. Un diamante pequeñito. Pero es un diamante macho que no es fácil de encontrar. Vamos a disecarlo. Y ahora os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. En el lago este que tenemos al sur del todo. Hemos ido dando la vuelta al lago. Y de orilla a orilla hemos hecho el lance. Y vamos a continuar con la caza. Enfrente tenemos un grupo de ñus. Están tranquilitos. Vemos una hembra. Otra. Otra. Vamos a mirar si hubiera alguno más por aquí. Mira, ahí tenemos otro. Mira, un nivel 5. Un macho nivel 5. Cogemos el 30-06. Y disparamos. Disparamos. Salen corriendo las hembra que teníamos al lado. Y vamos a recoger. Vemos cómo salen otros que estaban ahí detrás de los arbustos. La verdad es que sería un rebaño muy pequeño porque no escuchamos el estruendo de los ñus al correr. Pero sí los hemos visto cómo están huyendo. Y vamos a verlo. Un diamante. Un diamante 38,50. Diamante medio. Delicioso. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. También aquí en la zona sur. Relativamente cerca de donde abatí el orice. Y continuamos. Hemos llegado a lo alto de la colina. Vamos a mirar. A ver si viéramos algún animal allí a lo lejos entre la vegetación. No vemos nada por aquí. Mira, ahí tenemos un león. Vamos a ver. Mira, un mítico. Un mítico. Está muy a la distancia. Calibamos a 150 metros. Apuntamos y disparamos. Abatido. Yo creo que le ha impactado en el corazón. Ahora lo veremos cuando lleguemos. La verdad es que el 300 a 150 metros no falla. Es un arma buenísima. En disparos largos también. Aunque no tiene la precisión del 30-06. Pero sí tiene la potencia para abatir animales grandes. Vamos a hacer al perrete que lo busque. Vamos a mirar por el camino. A ver si hubiera algún otro animal. El perrete no lo ha encontrado. Estamos todavía un poquito largos. Vamos a acercarnos más. Vamos a hacer otra vez que lo busque. Venga, perrete. Búscamelo. A ver si sale. Ya sale corriendo. Ya sale corriendo perrete. Y ahora empezará a gruñir. Porque en cuanto se acerca a un león. Empieza a gruñir. La verdad es que el perrete es bueno que gruña cuando estamos aquí entre las hierbas altas. Subirá algún león porque nos avisa. Aunque no lo veamos. Ya nos está reclamando. Ahí diciendo. Ya lo ha encontrado. Vente para acá. Vamos corriendo. Vamos a recoger a nuestro león mítico. A ver la puntuación que nos arroja. Seguramente sea un oro. Vamos a ver. Efectivamente un oro. 47,10. Impacto en el corazón. Veis que le hemos tocado el corazón y el pulmón. Así que vamos a guardar a nuestro... A disecarlo. No, vamos a guardarlo. Sí, vamos a guardarlo. Y ahora ponemos el mapa donde ha sido abatido. Muy cerquita donde abatí el ñu. Y yo creo que esto ya va siendo todo por hoy. Y vamos a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.